Santa Sede. Papa Francisco pidió el abrazo de la Virgen de Luján para seguir caminando. Con motivo de la 46ª peregrinación juvenil a Luján, realizada el sábado 3 de octubre, el Papa Francisco manifestó ser un peregrino más que pide a la patrona de Argentina que los abrace porque queremos seguir caminando. Estamos haciendo de manera virtual esta peregrina peregrinación juvenil a Luján, tristes y apesadumbrados por todos los problemas que se están generando continuamente. La gente que sufre, enferma, tantos muertos y tantos problemas que pesan en el corazón nuestro y muchas veces sentimos como una desilusión grande y ganas de tirar la toalla, expresó el pontífice. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanos, amigos, parientes que se han ido? Pero miramos a la Virgen y decimos, madre, queremos seguir adelante, pero necesitamos que nos des fuerzas, esa fuerza de madre que tú nos das. Por eso le decimos, madre, abrázanos, queremos seguir caminando. Y desde aquí los acompaño, desde aquí peregrino con ustedes a Luján, como lo hacía cuando estaba allá, desde Luján mismo. Desde aquí rezo con ustedes y desde aquí también yo digo, madre, abrázanos, queremos seguir caminando, insistió el Papa Francisco. El Santo Padre invitó a que cada uno de nosotros sienta en esta peregrinación esa ternura de madre que nos da fuerza para poder seguir caminando.